Los caballeros del Zodíaco, alma de soldados Estás presenciando una leyenda Por favor, elige la batalla que es el comienzo de una batalla muy fuerte No puedes perder De eso estoy segura Hilda, agente en la tierra de Odín El dios de la mitología del norte de Asgard Reunió a siete nuevos dioses guerreros equipados con legendarias túnicas sagradas Su feroz ataque para acabar con el santuario ¡Ya empezó! Saga fue aplastado, pero la paz fue fugaz Aldebaran fue atacado por un desconocido en el santuario Y el mismo guerrero misterioso apareció ante la propia Atena Este guerrero, que se hacía llamar dios guerrero Sid de Mizar Zeta Declaró una guerra contra Atena Hilda era la agente de Odín, dios de Asgard En Europa Oriental y señora de los dioses guerreros Hilda estaba poseída por el deseo de gobernar el mundo en lugar de Atena Sella y los demás fueron a Asgard con Atena Allí, Yoga salvó a la hermana pequeña de Hilda, Freya Que reveló la horrible verdad El corazón de Hilda se había vuelto malvado por obra de alguien Si nadie le quitaba el anillo de los nivelungos que llevaba en el dedo Y acababa con la maldición El hielo que cubre el polo norte y el polo sur Y que Hilda mantenía con sus oraciones Se derretiría e inundaría el mundo entero Atena usó su cosmos para intentar impedir esta catástrofe Pero solo podía retrasarla menos de mediodía hasta la puesta del sol Y en su carrera por salvar a Hilda de la maldición del anillo Seiya, Yoga, Shon y los demás Se vieron obligados a combatir contra los siete dioses guerreros de Asgard Y así comenzó otra feroz batalla Debían capturar a Hilda O el cosmos de Atena flaquearía con consecuencias catastróficas Seiya, Yoga y Shon fueron al templo de Valhalla en busca de Hilda Pero los dioses guerreros se interpusieron en su camino ¿Quién eres? Thor de Pecta Gamma Mis martillos Mjolnir Les aplastarán el cuello sin contemplaciones El templo de Valhalla todavía queda lejos No podemos perder el tiempo aquí Déjenmelo a mí Sigan ustedes ¡Martillo de Mjolnir! ¡Meteoro de Pegaso! Mi meteoro de Pegaso rechazó ambos martillos ¡Yoga, Shon! Thor sabía lo que intentábamos hacer Mi meteoro no rechazó nada Lanzó esos martillos a Yoga y a Shon desde el principio ¡Ahora te toca a ti, Pegaso! Jamás había sentido un cosmos tan lleno de odio ¿Quiénes son estos dioses guerreros? Personas como niños valkyriados de tierras bendecidas por el sol Jamás podrán entender En este reino del norte En las tierras heladas de Asgard Nuestra lucha empieza desde que nacemos ¡Pero se acabó! ¡Asgard aplastará el santuario! ¡Saldremos al mundo y lo dominaremos! Este es mi cosmos ¡Y va a arder! ¡Prueba los martillos de Mjolnir! ¡A luchar! Los cien de dioses guerreros Fuimos revividos por la topopoderosa Lady Gilda Con nuestras legendarias túnicas sagradas ¡Lucharemos por defenderla! Y nosotros por defender a Atena Nunca silestines el poder de un caballero Su fuerza es increíble Es el más fuerte de los que he enfrentado Pero no puedo vendirme Si me voy por vencer ¿Qué le pasará? ¡Hasta Ori! ¿Pero cómo puedo luchar contra este titán? ¿Cómo puedo superar la fuerza increíble? ¿De todo? ¿O qué? Recuerda lo que voy a terminar durante la batalla De la batalla No puedo olvidar mi orgullo de caballero ¡Y huir! Debo haber recelido sus ataques ¡Sí puedo! ¡Puede con Aldebaran! ¡Y los ataques de Ayoria! ¡Puede con el gran cuerpo de Aldebaran! ¡Y los ataques de Ayoria! Entonces Intentaba salvar a Atena Y ahora ¡Puede hacerlo! ¡Incluso por traer un dios medrero! ¡No! ¡Vancerán a los diosos guerreros ¡De Aldebaran! No lo aceptaré ¡Debes! A los siete diosos guerreros ¡Nos dio vida nuestro dios! ¡Con el único fin! ¡Defender a Reykirta! ¡La voluntad divina ¡Nos ganó! ¡Mi cosmos era más grande que el tuyo! ¿Tal vez me contuve demasiado? ¡Thor! ¡Alguien le puso a Hilda El anillo de los Nibelungos Está siendo controlada por esa magia ¡Por eso! ¡Silencio! ¡Déjale hablar! ¡Y disponte a pelear! ¿Es una invitación abierta? ¡Seya! ¿Estás bien? ¡Shiryu! ¿Te ayudo? Vengo de ver al viejo maestro No te preocupes por mí, Shiryu ¡Ayuda a Yohga y a Shon! Mantendré ocupado Thor ¡Lleguen hasta Hilda! No puedo hacer eso, Seiya ¿Por qué no? El viejo maestro me habló de Hilda de Asgard Y de los dioses guerreros Se dio cuenta inmediatamente De que aquí pasaba algo, por supuesto Probablemente el anillo de los Nibelungos Es la causa de que Hilda se volviera malvada Sin embargo, la única forma de acabar Con la magia del anillo de los Nibelungos Es usar la legendaria espada de Balmung No solo eso Solo podremos obtener la espada de Balmung Si vencemos a los siete dioses guerreros Necesitamos los zafiros de Odín ¿Qué significa eso? ¿No podemos solo quitarle el anillo? ¡Hay que vencer a los siete dioses guerreros! ¡Niño insolente! ¡Semejante hazaña es impensable! Shiryu, gracias a ti siento una nueva fuerza en mi interior La que necesito para derrotar a Thor Este es mi cosmos ¡Y va a arder! ¡Prueba los martillos de Miongir! ¡A luchar! De lo contrario no podíamos salvar a Saori No me queda más que vencer Incluso después de recibir una paliza brutal El cosmos de Pegaso no decae ¡Incluso aumenta! Pero veo dormiente claramente, muchachos El cosmos de Lady Hilda Antes era claro ¡El amable músico de mi vida! ¡Un duro asesor! ¡No se mueve! ¡Qué esperaba que Pegaso no quiera y siendo la verdad! ¡No quedo arrastro de la bella y orificosa Lady Hilda! ¡No! ¡No es momento de dudar! ¡Meteor a la vida! ¡L Lady Hilda no es todo, Dios guerreros! ¡Nuestra verdad absoluta! ¡Y yo soy ganador! Mi cosmos era más grande que el tuyo Este es el auténtico poder ¡Meteoro de Pegaso! Bastante impresionante, creo, Pegaso Que quizás seas capaz de devolver a Lady Hilda a como era antes Envuelta en un cosmos tan cálido y orgulloso ¡Imposible! Mi meteoro de Pegaso atravesó todo su cuerpo ¿Cómo puede seguir de pie? Tendré que atacar de nuevo ¡Espera! ¡Está acabado! ¡Thor! Hay lágrimas en sus ojos ¡Seya! Es lo que me dijo el viejo maestro Un zafiro de Odín, lo que protege las túnicas sagradas Así que entonces, nos faltan seis más Para conseguir la espada de Balmung Capaz de cortar la magia del anillo de los Nibelungos Si seguimos juntos, perderemos un tiempo precioso ¡Debemos separarnos! Su objetivo no es derrotar a Atena Sino también a nosotros Darán la cara cuando aparezcamos ¡Cierto! ¡Vamos! ¡No dejen que los maten! ¡Venzan a los dioses guerreros! ¡Nos vemos en el templo de Valhalla! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Seiya y los demás buscan los Siete Zafiros de Odín Para librar a Hilda del poder del anillo de los Nibelungos Después de separarse, recorrieron el hielo de Asgard Shiryu se enfrentó a una feroz manada de lobos Pero este ataque fue el preludio de otro enfrentamiento ¡Caballero de Atena! ¿Cómo osas golpear a mis lobos? ¿Es él quien me aventó esos perros? Si es un dios guerrero Entonces tendrá uno de los Zafiros de Odín ¡Soy el lobo de Borahombres del Norte! ¡Fenrir de Alyot! ¡Soy Sirio, caballero dragón! ¿Crees que unos simples lobos podrán conmigo? ¡Subestimas al dragón, Fenrir! Ni siquiera te veo como a un enemigo No mereces ni que te subestime ¿Qué? Críe a estos lobos, mis queridos lobos En este frío páramo ¡Helado de sufrimiento! ¡Pagarás por lo que les hiciste! Usaré mi poder Para aplastarte ¡Sufre eternamente en una cárcel de hielo! ¡A luchar! ¡Garra cruel de hielo! ¡No me dan un solo huevo! ¡Y parece que no me han sido sin estabilidad! ¡Pero soy el dios guerrero! ¡Fenrir de Alyot! ¡A secar tu piel encangrentada Sobre este campo helado! ¡Lobos! ¡Me atacarán del robo! ¡No! ¡Puedo hacerme cargo de ti sin ayuda! ¡Y! ¡Sólo espera a que mueras! ¡Puño de los Lobos del Norte! ¡Puño de los Lobos del Norte! ¿Qué te parece? ¡Mi garra! ¡Puño de los Lobos del Norte! ¡Aproximamente destrozarán la garganta! ¡Sus movimientos rápidos y salvajes! ¡Es un gran es imposible de seguir! ¡Si hay alguna posibilidad, durará un instante! ¡Ascenso en un dragón de Lushan! ¡Seguro que tienes hambre! ¡Esto acabará pronto! ¡No te preocupes, aunque no sea! ¡Ganador! ¡Nadie puede vencer mi puño! ¡Y a escudo! ¡Aspira! ¡Siempre a más! ¡Fenry! ¡Incluso a costa de mi vida! ¡Juro que tu zafiro de Odín será mío! ¿Mi zafiro de Odín? ¿La gema que me protege? ¡Sí! Si no conseguimos sus zafiros de Odín, ¡No podremos salvar a Hilda del mal que la posee! ¿Lady Hilda? ¿El mal? ¿Qué tontería es esa? ¡No lo entiendes! ¡Si no salvamos a Hilda, la amenaza a la que nos enfrentamos será imparable! ¡Fenry! ¡Debes creerme! ¡Ja! ¡Creerle a un ser humano jamás! ¡Sólo creo en mis lobos! ¡Henry, para alcanzar la verdadera felicidad, debes creer en los demás! ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo ser de esa manera? Cuando tenía seis años, fui de viaje con mis padres. Estábamos en el bosque y... ¡Nos atacó un oso! Los amigos de mis padres nos acompañaban, pero huyeron a la primera señal de peligro. Mis padres murieron por protegerme. Y así la gloria de la antigua y noble casa de Fenrir llegó a un final abrupto y sangriento. Los lacayos que se arrastraron durante tanto tiempo desaparecieron sin dejar rastro en los momentos difíciles. Pero recibí la protección de seres dignos del emblema del lobo, de la casa de Fenrir. ¡Tus lobos! Los lobos y King, temidos y odiados por los humanos, me salvaron cuando esos mismos humanos me rechazaron. Así que tú también eres huérfano. Pero por mucho que hayas sufrido, siempre confié en la gente, en mis camaradas. ¿Por qué no crees en Hilda? ¡Imbécil! ¡Lady Hilda es una diosa! ¡Nuestra diosa incluso domó a King con un solo toque! ¡Estoy harto de hablar! ¡Muere ya! Usaré mi poder para aplastarte. ¡Sufre eternamente en una cárcel de hielo! ¡A lucha! ¡Garra cruz de hielo! ¡Puedes destrozar tu cuerpo y alma! ¡Hasta que tengas sabido de Odín! ¡Ni hablar es por aquellos de los que dices creer! ¡Hora de acabar con esto! ¡Así es! ¡Por salvar a la humanidad de esta crisis! ¡Estás rompiendo! ¡Extinción de los sucios humanos! ¡Para del mundo! ¡Ascar será tu tumba! ¡La de tus amigos y la de Atena! ¡Gracias! ¡Ascención contra contra luchan! ¿Así se comporta un dos guerrero de asia? Tanto te retorció perder a tus padres. ¡Silencio! ¡No puedes entender lo que siento! ¡Entiendan! ¡Ja, ja! ¡Dirás cualquier cosa para que no te mate! ¡No! ¡Ascención contra contra luchan! Los caballeros de bronce somos todos huérfanos. ¡Nocao! Ven ríe. ¡Ganador! ¡Nadie puede vencer mi puño y escudo! Los frutos del entrenamiento. ¡Imposible! ¡Kinja! ¡Fenrir! En tu próxima reencarnación, espero que aprecies el amor de los padres, el calor de la amistad y la verdad de la humanidad. Se separaron para llegar al templo de Valhalla desde cuatro direcciones. Sin embargo, ante ellos aguardaban los siete dioses guerreros luchadores leales a Hilda. Y Oga se enfrentó a Hagen, el más leal de los dioses guerreros. Parece que al menos eres digno de luchar contra mí. Dime quién eres. ¡Hagen de Merak Beta! ¡El putro salvaje del norte de Europa! ¡Te he estado esperando, Yuga! ¡El infeliz que llenó de tonterías la cabeza de Lady Freya! ¡Juro que te castigaré por eso! ¡No le hice nada a Freya! ¡Ja! ¡Convertiste a la única hermana de Lady Hilda en una traidora! ¡Sólo expiarás semejante pecado con la muerte! ¡En nombre de Lady Hilda, te enterraré en esta tierra de hielo! ¡Buena suerte con eso! ¡Qué arrogancia! ¡No! ¡En un combate sobran las palabras! ¡Qué mala suerte tuviste para encontrarte conmigo! ¡A luchar! ¡Presionante arte! ¡Universo de hielo! ¡Anillo congelante! ¡Cuántos segundos crees que aguantarás luchando contra mí! ¡Sí! ¡Tú me llamas a volante! ¡No! ¡Un momento siempre llegas a ti! ¡Universo de hielo! ¡Anillo congelante! ¡Debo decirte algo! ¡Que de todos los que se han enfrentado a mí, ¡ni uno solo sigue vivo! ¡Sí! ¡Parece que tienes la lengua cuidada! ¡Tu zafiro de Odín será mío! ¿Qué? ¿Quieres mi zafiro? ¡Es mi única manera de salvar a Freya! ¡Aíla de la ropa! ¡Por favor, no hagas un beso más a Freya! ¡¿Cómo te atreves a mencionar el nombre de Lady Freya?! ¡Aquí! ¡No te preocupa a Freya! ¡Déganos a que yo veo guina o a su hijo! ¡Estás loco! ¡Lady Freya no le diría nada a un depresionado como tú! ¡Tienes tantas ganas y un beso! ¡Maila! ¡Que sí te! ¡Holpo! ¡De diamantes! ¡No! ¡Ganador! ¡Yo gano con la furia del frío! ¡Un caballero de Atena es invencible! ¡Yoga! ¡Si quieres mi zafiro de Odín! ¡Quítamelo por la fuerza! ¡Espera! ¡Regresa, cobarde! ¿Pero qué es este lugar? ¿Dónde está Hagen? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me hiciste esperar, cisne! ¡Este infierno ardiente, el único lugar así en el frío y helado Asgard, será tu tumba! ¡Hagen! ¡Escúchame! Parece que crees que me llevé a Freya en contra de sus deseos. ¡Eso no es cierto! ¡Se fue del templo del Valhalla por su propia voluntad! ¡Imposible! ¡Vine a Asgard para averiguar qué estaba pasando aquí! Pero fui capturado y me encerraron. ¿Quién me salvó de la tortura fue Freya? ¡Mientes! ¿Esperas que crea que la gentil Lady Freya traicionaría sabiendas a Lady Hilda? ¡Él no está mintiendo! ¡Oh! ¡Lady Freya! ¡Ahí estás! ¡Yoga! Kiki, trajiste a Freya aquí. Estaba designa de tener su pelea. ¡Hagen, por favor, escúchame! Mi hermana ya no posee el alma buena y amable que tenía antes. Y la culpa es del anillo de los nivelungos que lleva en la mano izquierda. Por favor, préstanos tu fuerza para salvar a mi hermana. ¡Lady Freya! Siempre has querido tanto a Lady Hilda. ¿Y ahora hablas así de ella? ¿Qué te hizo este demonio? ¡Dímelo! ¡Hagen, te equivocas! Nos ha servido a mi hermana y a mí desde que éramos pequeñas. Seguro que entiendes mis sentimientos. ¡Yoga te tiene totalmente engañada! Lady Hilda prometió llevarnos a un mundo cálido y lleno de luz. ¡Yo, Hagen de Merak Beta, la defenderé hasta el final! ¡Y así será! Esas palabras no las dijo mi hermana, Hagen. Hagen, escucha a Freya. ¡Silencio! ¡Tú tienes la culpa de todo, Ioga! ¡Atrás, Freya! ¡No te interpongas! En un combate sobran las palabras. ¡Qué mala suerte tuviste al encontrarte conmigo! ¡A luchar! ¡Universo! Seguro que Lady Hilda se siente herida por la traición de su hermana. ¡Yoga! ¡Mereces morir mil veces por esto! ¡Estás completamente equivocada! ¡Universo! ¡Fue el del que inició esta malvada batalla que con el pedido a tu hermana... ¿Insistes en mentir? ¡Gran presión al diente! No lo saben cuando lo dicen. Aunque intente huir, solo subirá más... ¡En este invierno ardiente! ¡Gran presión al diente! ¡Gran presión al diente! ¡Diante! ¡Sobre un cares de calor! ¡Universo bellado! La temperatura es increíblemente alta. Un mortal durante menos de cinco minutos. También será duro para ti. Sí, Shne, ya que creciste en Siberia. ¡Bostoso! ¿Está el límite? ¡Despierta mi séptimo sueño! ¡Ejecución! ¿Recuperaste algo de sensatez, Hagen? ¡Mala suerte! Hagen, te lo ruego. Lucha por el bien. No entrenaste tanto para esforzarte por el mal. Lady Freya, incapaz de creer en tu familia, en tu hermana, y te dejas engañar por las mentiras de Ioga. ¡Ioga, es culpa tuya! ¡Cambiaré a tu infierno! ¡Mala suerte! ¡Compresión ardiente! ¡Ganador! Yo gano con la furia del frío. ¡Madre! 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 ¡Resiste! ¡Freya! ¡Detente! ¡Hagen! ¡Lady Freya! ¡Hagen, tienes que creerme! ¡Lady Freya, quítate de mi camino! ¡No! ¡Gioga! ¡Te odio con todo mi corazón! ¡Detente esto, Hagen! ¡Soy el dios guerrero de Lady Hilda! ¡Lady Freya, quítate! No me moveré. Tendrás que dispararme. ¡Lady Freya! ¡Lady Freya, muere por Lady Hilda! ¡Gran presión ardiente! ¡Lady Freya! ¡Freya! ¡Yoga! ¿Están bien? ¡Yoga, esto es el fin! ¡Hagen, pisoteaste los sentimientos de Freya! ¡La muerte no basta para expiar ese crimen! ¡Qué insolencia! ¡Ah! ¡Cosmos! ¡Arde hasta el límite! ¡Ah! ¡Gran presión ardiente! ¡Ejecución de Aurora! ¡No! ¡Qué! ¡No! ¡Lady Freya! ¡Hagen! ¡Hagen! ¡Freya! Kiki, qué batalla tan trágica. ¡Seiya y los demás se separaron para enfrentarse a los dioses guerreros! Sean también se dirigía al templo de Valhalla A través de unas ruinas nevadas La música de un arpa lo hizo detenerse y mirar a su alrededor Qué música tan bella Tan bella Y a la vez tan triste ¿Hay alguien ahí? Mi cadena apenas se mueve Parece que te gusta mi melodía, Andrómeda ¿Quién eres? Mime de Benet Nash, Eta Te dedico a este requiem Es un preludio a tu muerte Mime de Benet Nash, Eta Eres un libro abierto para mí Parece que no te gusta pelear Pero déjame advertirte algo Ese lado amable te enviará a la tumba Gracias por la advertencia Pero debo salvar a Atena y proteger a este mundo No tengo intención de morir y dejar a medias mi misión Si vas a interponerte en mi camino, tendremos que enfrentarnos ¡Cadena de Andrómeda! ¿Qué le pasa a mi cadena? Esto no es posible ¿Todavía no lo entiendes, Andrómeda? Tu cadena es un arma poderosa que responde a la intención de lastimar Pero, ¿qué ocurre si la persona a la que te enfrentas no tiene tal intención? ¿Alguien como yo? Pues si insistes ¡Allá voy! Eres un libro abierto para mí ¡A luchar! Tienes razón El único que siento es un poco más triste y trágico Y no podrás vencerme Como se vive en la mirena No sirves para pelear ¡Cadena de Andrómeda! ¿So, de verdad? ¿El mundo merece tu protección? ¿De verdad crees que el mundo es un chico y sin conflictos de tus sueños? ¿Llegará algún día? ¡Cadena de Andrómeda! No se padece a nadie contra quien haya luchado Es como si pudiera leerme la música Con eso no basta Emplea ataques muy poderosos Porque uno siempre intentó de lastimarme Lo esperaba ¡Claro! ¡Ya verás! Su música está percibiendo mis sentidos O pudo su intención de hacerle ganas ¡Llegará! Por fin lo entendiste Demostraré todo mi poder No puedes hacer eso La música por sí sola Me explica por qué no reacciona mi cadena ¡Llegará! ¡Ganador! El poder no basta para llegar aquí. Tienes demasiado poder. ¡Mime! Sé que en realidad no quieres hacerle daño a nadie. Lo cierto es que no quieres luchar, ¿verdad? Solo te haces daño a ti mismo. ¿Cómo? ¿Esas son sus últimas palabras? Entonces se acabó. ¡Adiós, Andrómeda! ¿Quién hizo eso? ¡Iki de Fénix! ¡Hermano! ¡Hermano! Sabía que vendrías. ¡Mime! Son te comprende. A pesar de tu fuerza, hay algo diferente en tus ataques. Por algún motivo no siento intención de hacer daño en tu cosmos. ¡Ja, ja! ¡Ah, no! Debes saber que maté a mi padre con mis propias manos. ¿Qué? Falker, mi padre. Considerado el mayor héroe de Asgard. Pero él nunca me mostró cariño. Pasaba mis días entrenando duro en la soledad más absoluta. Un día descubrí la verdad. Cuando era pequeño, hubo un conflicto entre Asgard y nuestros vecinos. Falker luchó contra un guerrero y lo mató sin piedad alguna. Y también a su esposa que intentó protegerlo. Eran mis verdaderos padres. Sí, pero mi tristeza no desapareció. Así que volqué mi odio aplastante en mis puños y seguí viviendo dedicado a la lucha. ¿Sigues sin percibir mi instinto asesino, Fénix? Vaya, eres como yo solía ser. ¿Qué? A mí también me consumían las llamas del odio. Incluso alcé mi puño contra la propia Atena. Lo que no sabía, lo que era incapaz de ver, es que mi alma ansiaba algo. Algo que amar. Algo en que creer. Como tú. Ahora. Ja, qué tontería. Sencillamente te niegas a reconocerlo. Silencio, ni una palabra más. Cruza esta línea y morirás. Eres un libro abierto para mí. La primera vez que quieres matarme de verdad. Porque me odias con todas tus fuerzas. No consigues derrotarme. El odio no desaparecerá. Mejor que nadie. Niña... ¿Qué? ¿Qué? ¡No me soy una persona a la que odias de verdad! Yo tampoco. Ya verás. Tú eres tu padre, porque eres tú. No tienes a ti mismo por matar al padre al que amabas. ¡Cállate! ¡Deja de inventar cosas! ¡Ninco! ¡Asume la responsabilidad por tus crímenes! ¡Pídele perdón a tu padre! ¡Lucha por tu tierra natal! ¡Forasta! ¡Hola! ¡Demotraré todo mi poder! ¡No te oíste decir que te calles a tu padre! ¡Gracias! ¡Fénix! ¡Ilusión Diabólica! ¡Patético! ¡Nunculo te destrozará la mente y el cuerpo! Donde yo vaya es asunto mío. ¡Ridículo! ¡No puedes matar al Fénix! ¡Ilusión Diabólica del Fénix! ¡Esta es la famosa ilusión diabólica! ¡Manipula la mente igual que el sonido de mi arpa! ¡Pero esos trucos no funcionan conmigo! ¡Déjame explicártelo! ¡Mine! ¡No estás viendo alucinaciones! ¡Son recuerdos que surgen desde lo más profundo de tu alma! ¡Pero eso significa que Falker quería dejar escapar a mis padres y mi padre provocó que Falker lo matara en defensa propia! ¡Es mentira! ¡Detente! ¡Detente! ¡Imposible! ¡Si es cierto! ¿Qué hice entonces con mi vida? Por miedo a tu propio crimen al matar a tu querido padre. Simplemente te obligaste a odiarlo, eso es todo. Pero en lo más profundo de tu corazón, aún respetas y amas al hombre que te cuidó. No me digas que Falker no lo sabía. ¿Sabías que estaba destinado a ser un dios guerrero? Por eso, me sometió a un entrenamiento tan riguroso, para dejar en mis manos el Asgard que tanto amaba. Fénix, hiciste que quiera averiguar si lo que dices es verdad o no. Mime ya no quiere hacer daño. Pero, siento un cosmos en él mucho más fuerte que antes. Su odio desapareció, pero tiene grandes reservas de energía y determinación. Muy bien. Entonces, ¡adelante, Mime! Padre, pronto me reuniré contigo. No fui capaz de seguir tus pasos, ni siquiera como dios guerrero. Pero, Fénix y sus aliados, ellos protegerán a Asgard y el mundo contra el mal. Cuento, con ustedes, Fénix. Andrómeda. El Zafiro de Odín. ¡Zoom! Seiya y los demás lo esperan. No te preocupes por mí. ¡Vete! Pero, hermano... Vete, Zon. Hicimos un juramento en las doce casas, ¿recuerdas? Pase lo que pase, jamás miraremos hacia atrás. Yo... lo recuerdo. No, no, no. Se separaron y fueron hacia el templo de Valhalla. Al atravesar un inquietante bosque, ella sintió cerca el cosmos de Marín. Mientras ella vagaba en busca de Marín, apareció el dios guerrero más inteligente de Asgard, Alverich de Megres Delta. Alverich, ¿qué hiciste con Marín? ¿Marín? Hablas de la mujer de la que me hice cargo. ¿Qué? Mira, hice ella. ¡Ah! ¡Ah! ¡Marín! ¡Alverich! ¡Déjala ir! Nos has causado muchos problemas, pero eso se acabó. Ese cristal púrpura posee una magia que absorbe la energía vital de las personas. Será interesante descubrir cuánto tiempo es capaz de aguantar Marín. ¡Marín! ¡Te sacaré de ahí en cuanto pueda! ¡Aguanta! Voy por ti, Alverich. Te diré algo antes de empezar. Si yo muero, Marín quedará atrapada ahí hasta que también fallezca. ¿Cómo? Si de verdad quieres salvarla, arrodíllate y júrame lealtad. También puedes darme el zafío de Odín de Thor. Sé que lo tienes. ¡Este es mi cosmos! ¡Y va a arder! ¡Imbécil! ¡No saldrás vivo de aquí! ¡A luchar! ¿Pensabes una decisión difícil para ti? ¿Quieres ver conmigo a Marín? ¡Marín! Es como si mis sentidos fueran de piedra. ¡Marín! No se te ocurra mordarte la lengua. Ahí se llama. Ni siquiera necesitarla es una opción. No morirás hasta agotar tu energía vital. ¡Historia! ¡Marín! ¡Seya! ¡Por favor! ¡Olvídate de mí! ¡No puedo evitar el movimiento que debo la vida! ¡Eres mi maestro, señor! ¡Soy un caballero de arena! ¡Por encima de todo! ¡Puedo defender a Saoge! ¡Puedo defenderse el mundo de cualquier daño! ¡No! ¡Sos cobarde no está en mi vocabulario! ¡La única palabra que me interesa es mi gloria! ¡Haré lo que sea para ganar! ¡Salve! ¡Robarde! ¡Pedazo! ¡Puño rodante! ¡Ganador! Mi cosmos era más grande que el tuyo. No está mal, ¿eh? ¿Ya estás listo para rendirte y entregar el desafío de Odín? ¿Quieres que Marín muera? Soy un caballero y juré defender a Atena. Marín, lo entiendes, ¿verdad? Vaya, vaya. ¿Un caballero de Atena permitirá que muera una de sus aliadas? ¡Silencio! Si quieres seguir respirando, te sugiero que dejes salir a Marín. La culpa es de tu propia estupidez. Esto no habría pasado si hubieras hecho lo que te pedí. La energía vital de Marín empezó a ser absorbida. ¡Marín! ¡Amatista sellada! ¡Alberich! Seiya, serás un cadáver inerte antes de lo que piensas. Con el Anillo de los Nibelungos en el dedo de Lady Hilda, tiene poder suficiente para gobernar el mundo. Sin embargo, si reúno los Siete Zafiros de Odín, conseguiré tener la Espada de Balmung, un poder para acabar con el mal de Lady Hilda. Con la Espada de Balmung en mis manos, ¡el mundo será mío! ¡Marín! ¡Sella! ¡Yoga el Cisne! ¡Bienvenido a la tumba que preparé para los caballeros! Si muero, lo único que sacarás de esos cristales púrpura serán los huesos consumidos de tus amigos. ¿Qué? ¡Sólo mi poder puede liberarlos! ¡Qué bien, Yoga! ¿Qué harás ahora? En un combate sobran las palabras. ¡Imbécil! ¡No saldrás vivo de aquí! ¡A luchar! ¡No! ¡No se devolucionan! ¡El maestro de Ibarín morirá! Si me das el zafiro de Odín y dejadelo y me curasle al Dios, os dejaré libres. No hablas el ser. Es lo que le dirá. Dejarás morir a tus amores. ¡A batista! Si no te importa ser responsable de sus muertes, ¡enfréntate a mí, Yoga! Debo conseguir su zafiro de así. Se nos está agravando el dolor. El sufrimiento desahoya. ¡Ya! Pero no sé qué hacer, campeón. ¡Diga igual a tus amigos, maestro! ¡Silencio! ¡Te maldigo! ¡Yoga! ¡Qué rayos! ¡Percibo todas tus golpes! ¡Soy Yoga, caballero de Atena! ¡Diamantes! ¡Salvaré a Sella y a María! ¡Te maldigo! ¡Golpe de diamantes! ¡Golpe de diamantes! ¡Golpe de diamantes! ¡Golpe de diamantes! ¡Ganador! ¡Yo gano con la furia del frío! ¡El caballero de Atena es invencible! ¡Yoga! ¡Te eliminaré con una técnica especial! ¡De la casa de Alverich! ¡Unidad de la naturaleza! ¡No! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡No! 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 ¡Yoga! ¡Caballero del cisne! ¡Es impresionante que sigas de pie! ¡Pero ya puedes morir! ¡Amatista sellada! ¡Golpe de diamantes! ¡Golpe de diamantes! ¡Golpe de diamantes! ¡Golpe de diamantes! ¡Yoga! ¡Yo me haré cargo de él! Así que eres, Shiryu, discípulo del viejo maestro de los cinco picos. ¿Cómo me conoces? Según las crónicas de Alverich XIII, mi predecesor de hace seis generaciones, tu maestro y él se enfrentaron en una ocasión. El viejo maestro también me habló de eso. Aquel día mi ancestro fue derrotado. Pero hoy lograré la victoria en su nombre. ¡Eso ya lo veremos! Usaré mi poder para aplastarte. ¡Imbécil! ¡No saldrás vivo de aquí! ¡A luchar! ¡Tú también tienes un Zafiro de Odile! ¡Tengo el Zafiro de Odile! ¡Para salvar a Hilda y defender a Athena! ¡No te lo pienso darme en alguna maneras! ¡No, no, no, no! Los siete Safiro de Odile, sus destinos esperados son Thor, Hades, Henry, y Edwin. ¡Con este tendré cuatro de ellos! ¡Espíritus de la naturaleza! ¡Diviértanse con Sirius! ¡Esto va a ser bosque entero! ¡No estuviera luchando por algo! ¡No curaremos! ¡Nadie puede vencer mi puño y escudo! Los frutos del entrenamiento ¡Alverich! ¡Hilda está bajo el control de alguien! ¿Intentas jugar esa carta? ¡Eso ya lo sabía! ¿Qué? Pienso conseguir la espada de Balmung y gobernar ese mundo en lugar de Lady Hilda. ¡Se supone que debes protegerla, no matarla! ¡No permitiré que consigas la espada de Balmung! ¿Renuncias a tu armadura? ¡Veo que aceptas la derrota! Entonces, ¿puedes morir junto a Seiya? ¡Amatista sellada! ¡Alverich! ¡Estás derrotado! No puedes usar unidad de la naturaleza ¡Y a Matista sellada al mismo tiempo! Sabía que intentarías usar a Matista sellada si renunciaba a mi protección. Lo jugué todo a una carta. ¡No! ¿Cómo pudiste engañarme? ¿Qué le pasó a Alverich? ¡Se-Seiya! ¡Marin! ¡Marin! Ven con nosotros. No podemos dejarte aquí. ¡Seiya! Deja de actuar como un niño. ¡Vete! ¡No tienes tiempo que perder! ¡Manin! Está bien. ¡Yoga! Shiryu derrotó a Alverich. Ya reunimos cuatro de los zafiros de Odin. ¿Y Shiryu? ¿Dónde está? Dijo que siguiéramos y después nos alcanzaría. ¡Shiryu! Se separaron para ir al templo de Valhalla y enfrentarse a los dioses guerreros. El primero en llegar al templo fue Shon. Pero lo atacó el dios guerrero que venció a Aldebaran y atacó a Saori en Japón. ¡Sid de Mizar Zeta! Tiene mérito haber llegado hasta aquí. Permíteme felicitarte, Andrómeda. Pero ya tuviste la oportunidad de comprobar mi fuerza en Japón, ¿verdad? Si quieres irte, hazlo ahora. Lo siento. Solo me iré cuando te derrote. ¡Fanfarronea mientras puedas! Pues si insistes... ¡Allá voy! ¡Ahora te toca huir! ¡A luchar! ¡No te atrevas! En la mitología griega, la reina Andrómeda era sacrificada a Poseidón. Pero tú serás un sacrificio de Dios, Odín. Y seré yo quien te ofrezca a él. ¡Basta! No tengo tiempo para esto. Debo salvar a Saori. Tengo que obtener el Zafiro de Odín de Sida. ¡Ganador! ¡A luchar! Pero mi hermano venció a Mime. ¡A luchar! ¡Puedo luchar sin la vida! Mi cadena sigue estando lenta. Si no se pecas en la batalla contra mi... ¡Ganador! El poder no bastaba para llegar aquí. Hice demasiado poder. No creo que sea como cuando luchamos en Japón. Mi cadena es incapaz de seguir así. Andrómeda, ¿todavía no lo entiendes? Este frío... Sí. Mi cosmos helado envuelve todo este espacio. Es ampliamente superior a tu patético cosmos. Por eso tu cadena carece de su poder habitual. Ahí llevo mi cadena. Es el frío de Sid. Pronto tu cadena será tan útil para pelear como una cuerda infantil para saltar. Mientras mi cosmos siga creciendo, el frío será cada vez más intenso. Especialmente en un espacio tan reducido. Pronto no será solo tu cadena de juguete la que deje de moverse. Mi cadena no sirve de nada. ¿Qué puedo hacer? Sean, ¿te rendirás solo por esto? Ah, hermano. Cree en tu propia fuerza y nada será imposible. Que tu cosmos arda. Yo estoy contigo. Debemos hacer realidad el sueño que Mime nos encomendó. ¿Qué estás haciendo, Andrómeda? Quería evitar... Esto si era posible. Pero debo usar mi verdadero poder para derrotarte. Para salvaguardar las promesas que les hice a mi hermano, a Sella y a los demás caballeros. No, el frío que llena este espacio, lo expulsan las corrientes de aire de Andrómeda. Ya podemos pelear en igualdad de condiciones. Pues si insistes... ¡Allá voy! Ahora te toca huir. ¡A luchar! ¡Prepárate para ver mi verdadero perversi! Ya veo. Así que esta es la corriente de volar. A ti les basta para tocarme un cabello. Selleré personalmente los clubes de Annie. La potencia de la corriente de vida. ¿Ausión tal? ¡Sí! Haré que sea cada vez más y más feroz. Hasta convertir eso en una tormenta devastadora. ¡Qué un lleno, Andrómeda! ¿Esperas derrotarme con esta patética corriente? ¿Cómo es que aún puede moverse? Parece que es mi última batalla, Andrómeda. ¡Vámonos! ¡Provota tu pequeña tormenta! ¡Si es que puedo seguirme aquí después de mi próxima batalla! ¡Acabemos con esto, Sid! ¡Tormenta! ¡Bien! ¡Ganador! El poder no bastaba para llegar aquí. ¡Ese demasiado poder! ¡Explota, Cosmos! ¡Tormenta nebular! ¡La corriente se convierte en tormenta! ¡Como una corriente de aire convertida en tempestad! ¡Ah! 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 Perdóname, Lady Hilda! ¡Gloria a nuestra tierra de Asgard! Hermano, vencí a Sid sin ayuda. Este es el Zapiro de Odín de Sid. ¡Shon! ¿Shina? No te preocupes por mí. Hablaremos después. ¡Vete! ¡No puedo permitirlo! ¡Ah! ¡Fu! ¡Ah! 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 ¡Shina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shon! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shon! ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? Sean se enfrentó a Sid. Lo venció desatando todo su poder que en el pasado había decidido sellar. Sin embargo, justo cuando alcanzó la victoria y el ataque de un desconocido, habría golpeado a Sean de no ser porcina. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? Parece que Marín tenía razón. Mi zarceta, la estrella guardiana de Sid, tiene una estrella que vela, Alcor. ¡Muéstrate ante nosotros, Dios Guerrero de Alcor! La sombra de Sid, el Dios Guerrero de Alcor. La única que conoce mi existencia es Lady Hilda. Ni los otros dioses guerreros jamás supieron de mí. Ni siquiera el propio Sid lo sospechaba. Me impresionaste por lograr descubrirme, Sheena. Y ahora Andrómeda, el Zafiro de Odín. ¡Ya! ¡Dámelo! Primero tendrás que pasar por encima de mí. ¡Ahora te enfrentas a mí! ¡Mi poderoso puño te mandará directo al infierno! ¡A luchar! ¡Garra vigila de tígras! ¡Si esta artía no hubiera entendido! ¡Ah! ¡A Andrómeda! ¡Te habría aplastado! ¡Cual que al Tevarán de Tauri! ¡Le debes la vida a esta mujer! ¡Garra vigila de tígras! ¡Entonces! ¡Tú me lo diste al Tevarán de los santuarios! ¡Pensé que eso era raro! ¡Los dioses guerreros son fuerte! Muere, lo hablamos de Aldebaran, no es un tiro traer sin defender. Muere, elegí de los brazos, evalué la situación y calculé que se tenía el mismo nivel que el Caballero de Oro de Aldebaran. Si hubieran luchado de igual a igual, los dos habrían terminado heridos. ¿Y acabaste con él con una maldosa? No pensé que los dioses guerreros de Asgard recubrieran a trucos tan sucios. ¿Sucios? Soy un dios que me da un supuesto de todo, aunque no te espero que haya que enfrentar a escuelo con los Caballeros de los Tres. ¡Muere, la verdad! ¡Garra Vichita de Tigre de la Sombra! ¡Garra Vichita de Tigre de la Sombra! ¡Muere, la verdad! ¡Garra Vichita de Tigre de la Sombra! ¡Maldito! ¡Muere, la verdad! ¡¿Esto es solo un nuevo para siempre, grande equipaña? ¡Garra! ¡Rueba! ¡Garra Vichita de Tigre de la Sombra! ¡No! ¡Garra Vichita de Tigre de la Sombra! ¡Garra Vichita de Tigre de la Sombra! Muy bien. ¡Shina! ¿Y ahora qué? ¡Iki de Fénix! ¡Imposible! Moriste al vencer a Mime. Estaba preparado para morir y confiar a Athena, a mi hermano. Pero ahora, para mí la muerte significa otra cosa. Decepcionaría a mi hermano, a Sella, a mis amigos y a Mime que me confió sus sueños. Por no hablar de Athena que sigue luchando, incluso arriesgando su propia vida. No puedo permitir que eso pase. Soy un caballero de Athena. Mientras mi cosmos arda en mi interior, puedo soportar cualquier crisis o catástrofe. ¡Son! Aunque solo fue una vez, intenté hacerte a un lado. ¡Perdóname! ¡Hermano! ¡Qué amor fraternal tan hermoso! Es patético. Estamos solos en este mundo. Solo los fuertes sobreviven. Incluso los hermanos terminan divididos entre ganadores y perdedores. La clemencia no es una opción. ¿Eso qué dices? Así es, Fénix. Igual que Andrómeda y tú, Sid y yo somos hermanos de sangre. Sid emisar Zeta es mi hermano pequeño. ¿Y por qué no lo ayudaste cuando estaba luchando? Mientras Sid existiera, no podía ser más que una sombra. Pero ahora que no está, yo soy el dios guerrero de Zeta. ¿Así que dejaste que muriera? Creo que llegó el momento de derrotarte. Cruza esta línea y morirás. Mi poderoso puño te mandará directo al infierno. ¡A luchar! ¡Garrabichita de tira de la sombra! Jamás lo entenderás. Gracias a los seres que tienes. ¡A mi hermano! He sido capaz de creer en este mundo y luchar en combates. Por eso ahora vivo de nuevo. ¿Volviste a la vida? ¿Para qué? ¿Para existir unos instantes más? ¡Párate! ¡Van a morir de nuevo! ¡Dejas morir a tu hermano! ¿No sientes nada? Es culpa suya por permitir que un caballero de bronce lo derrotara. ¡Garrabichita de tira de la sombra! Y aunque fuera mi hermano de sangre... ¡Eres un... ¡Garrabichita de tira de la sombra! ¡Eres un... ¡Eso es cierto! Lo que tienes que decir de alguien que cayó después de esforzarse hasta el limite de tu propia carne. ¡Ganador! ¡Donde yo vaya es asunto mío! ¡El poder del Fénix es glorioso! Los lazos de sangre no significan nada. ¡Menos que nada! Tener... Un hermano solo crea más odio. ¿O...odio? ¡Te equivocas! ¿Ah, sí? Voy a contarte... La historia de dos hermanos gemelos. Hace mucho tiempo, esos hermanos nacieron en una de las casas más ilustres de Asgard. Sin embargo, en Asgard se considera que los gemelos son un mal presagio para una estirpe. La familia tenía que elegir a uno de ellos. El bebé elegido... Disfrutó del calor del regazo de su madre. Mientras que el otro menos afortunado fue abandonado a su suerte en la fría nieve de Asgard. Ese fue mi destino. ¿Qué podía hacer si no maldecirlo? Aunque los dioses me abandonaron y eligieron a Sid... ¡Juré convertirme en alguien más grande de lo que pudiera llegar a ser mi hermano! Después de la patética derrota de Sid... Estoy seguro que Lady Hilda... Estará encantada de convertirme a mí, Bud, en el dios guerrero de Zeta. Soy el más fuerte de los dioses guerreros. Pues acabaré con todos ustedes. Mi nombre quedará escrito en la historia. ¡Eres un ser patético! ¿Qué? ¿Odias a tu hermano, con el que compartes lazos de sangre? ¿Y prefieres que tu nombre pase a la historia? ¿Qué consigues con eso? Bud... Dime una cosa. Cuando Sid fue golpeado por la técnica de resurrección de Sol... ¿Por qué lo ayudaste? Era mi deber como dios guerrero en la sombra. Eso no puede ser el único motivo. Intentaste salvar a Sid. Te consume un terrible odio. Te lo aseguro. Entiendo lo que sientes por tus padres. Pero te abandonaron. Pero Sid... No tuvo nada que ver con eso. ¿Entiendes esa verdad mejor que nadie? ¡Silencio! Estoy completamente solo en el mundo. No hay nadie más que yo. Se acabó la conversación. ¡Toma esto! ¡Cruza esta línea y morirás! ¡Mi poderoso puño te mandará directo al infierno! ¡A lucha! ¡No hay que comer! Por muchas veces que te levantes, te volveré a derribar. ¡No hay que comer! ¡No hay que comer! ¡Ya! ¿Qué? ¡Ya! ¡Garra vikinga de Tigre de la Sombra! ¡Ya! ¡Acapala! ¡Qué esperanza! ¡No te acercan! ¡No te acercan! ¡No te acercan! ¡No te acercan! ¡No naciste precisamente bajo una estrella de felicidad! ¡Vamos a luchar dando cristina! ¡Garra vikinga de Tigre de la Sombra! ¡Ahora los dos estamos al servicio de Atena! ¡Tengo algo por qué luchar y grabar a esa mierda! ¡No te acercan! ¡Incluso otros como nosotros nacidos bajo el sufrimiento! ¡Hemos logrado combinar nuestras fuerzas! ¡Garra vikinga del Tigre de la Sombra! ¡Te mandaré al infierno! ¡Y creemos en un mundo en el que todos podamos vivir en paz! ¡El sentido tiene una victoria costa de odiar a tu único hermano en el mundo! ¡Garra vikinga de Tigre de la Sombra! ¡Fallé! ¡Como caballero de Atena! ¡Bud! ¡Acaba con el Fénix! ¡Rápido! ¿Qué? ¡Zid! ¡Seguramente tú también morirás! No me importa, es como si ya estuviera muerto Ahora eres el dios guerrero de Zeta ¡Rápido! ¡Hazlo! ¡Zid! ¿Quieres decir que siempre lo supiste? ¿Eras consciente de la presencia de Bod? ¿Qué? ¿Entonces sabes que siempre intenté reemplazarte? ¿Y de todas formas haces esto por mí? Entiendo tu odio Solo quería decirte algo Nuestra madre Nuestro padre y yo Jamás nos olvidamos de ti Yo, yo Intentaste salvarme No tengo nada de qué arrepentirme Puedo cederte el título de Dios guerrero de Zeta a ti Sangre de mi sangre Ahora me toca a mí salvarte No te preocupes por mí ¡Ataca! ¡Bod! ¡Si puedes lanzar ese ataque adelante! ¡Adelante! Ni siquiera intentaré esquivarlo ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Maldito sea el mundo! ¿Y bien, Bod? ¡No! ¡Ah! Hermano ¡Zid! ¿Por qué? ¡Odiaba a Zid con tanta fuerza! Este mundo Está lleno de odio y conflictos Incluso entre padres, hijos y hermanos Pero antes de caer en eso Los hijos aman a sus padres Y los hermanos se tienen mucho cariño Incluso ahora añoran ese vínculo Más aún Entre hermanos que solo se tienen el uno al otro Seed ¿Podrás perdonarme? Lo único que puedo hacer Como tu hermano mayor Es Regresarte a la tierra de nuestros ancestros Donde nacimos nosotros y nuestros padres Si tuviéramos la oportunidad De nacer de nuevo Espero que esta vez Podamos vivir en esta bella tierra Sin odio Ni conflictos Zid Ya habían vencido a seis De los siete dioses guerreros Y tenían seis de los zafiros de Odín El único dios guerrero que quedaba Era Siegfried de Duque Alfa El enemigo reservó lo mejor para el final Siegfried era el mayor héroe de la mitología Y el más temible por mucho De los siete dioses guerreros Ahí Odín El dios de Asgard Lo que significa que esa debe ser la espada de Balmung Para que Hilda recupere la cordura Hay que derrotar a los dioses guerreros Y conseguir la espada ¿Quién eres? Siegfried De Duque Alfa No esperaba que los caballeros de Athena Llegaran tan lejos Primero permíteme felicitarte Pegaso Lo siento Siegfried Pero lo único que quiero de ti Es tu gema protectora Tu zafiro de Odín Cuando lo tengamos Hilda se recuperará Y salvaremos a Athena Alguien le puso el anillo de los Nibelungos a Hilda Está controlada Imposible Lady Hilda es la agente de Odín en la Tierra ¿Quién puede ser capaz de controlarla? ¡Basta de mentiras! Pareces bastante malherido No pienso contenerme ¿Cómo? ¡Prueba esto! Te arrepentirás de que sea tan fácil ¡Toma! ¡Meteoro de Pegaso! Mi meteoro se dispersó antes de llegar a Siegfried Un ataque tan patético Ni siquiera merece que lo esquive ¡Sella! ¡Sella! ¿Estás bien? ¿Es el último de los Siete Dioses Guerreros? Entonces ¡Lo derrotaremos juntos! Pues si insistes ¡Allá voy! ¿De verdad crees que puedes vencerme? ¡A luchar! ¡Espada! Pasará lo mismo sea lo que sea Ningún caballero de Athena Es rival Con esto no faltará ¡Inútil! ¡Inútil! ¡Despíndeme cadena! ¡Despíndeme cadena! ¡Despíndeme cadena! ¡Despíndeme cadena! ¡Adelante! He oído hablar de la cadena de Andromeda ¡Pero no vencerás si te limita a ser de tu vida! ¡Espada de Odín! ¿Qué te pasa? ¿Es todo lo que puedes hacer? ¡Andromeda! ¡Andromeda! ¡Sí! ¡Por qué, Alfa! ¡Qué cosa tan increíble! ¡Por fin yo ya está aquí! ¡Espada de Odín! ¡No me vencerás! ¡Sí puedo tener gracia! ¡Pero ni si usted es capaz de derrotar! ¡Terminemos con esto! ¡No pienso contener, Ben! ¡No escaparás de la cadena! ¡Espada de Odín! ¡Onda! ¡De sueno! ¡Ganad! ¡Ganador! El poder no bastaba para llegar aquí Supongo que soy débil al fin y al cabo ¿Acaso creen que me derrotaron? ¡Ingenuos! ¡Imposible! Tomó todos nuestros ataques Y no pudimos hacerle ni un rasguño ¡Sella! ¡Y los demás! ¡Iki! ¡No te preocupes por nosotros! ¡Sigfried es el último dios guerrero! ¡Si lo derrotamos, salvaremos a Atena! ¡No queda tiempo, Shiryu! ¡Juré cumplir mi misión aunque fuera a costa de levantarme sobre los cadáveres de mis amigos caídos! ¡Venceré a Siegfried! ¡Lo juro! ¡Cuando el espíritu de combate llena mi cuerpo, el dragón de mi espalda se levanta hasta el cielo! ¡Ahora te enfrentarás al ataque definitivo del dragón Shiryu! ¡Ascenso, dragón Lushan! ¡Sí! ¿Cómo? ¡Ni mi dragón Lushan tiene efecto sobre él! ¡Un momento! ¡Es el hombre! ¡Sigfried! Según la leyenda, después de matar a un dragón, se bañó en su sangre y alcanzó la inmortalidad ¿Es posible que este Siegfried también sea inmortal? ¿Cómo podemos ganar entonces? Ahora es mi turno. ¿Listo? Usaré mi poder para aplastarte. ¿De verdad crees que puedes vencerme? ¡A luchar! ¡Es para de unir! Entonces eres Shiryu, el dragón. ¿De verdad crees que vas a derrotarme incluso sin tu presiadarme? ¡Sí! ¡Ascenso, dragón Lushan! ¡Tendrá una fuerza tan increíble! ¡Si se puede guardar ya un solo instante, será el fin! ¡Patético, dragón Lushan! ¡Tendrá una fuerza tan increíble! ¡Nadie en el mundo es capaz de hacerme un rascúo! ¡Inútil! ¿Qué? ¡Mentís, caballeros, en el dragón! ¡Ya te tengo! ¡Espada de Odín! ¡Ni siquiera habría que más poder! ¡A la suerte! ¡No te lo he tenido! ¡No son lo bastante fuertes! ¡Como para vencerte! ¡Mentís, caballeros, en el dragón! ¿Quién es el sapido de Odín? ¡Tú sí lo quieres! ¡Dedragón de Lushan! ¡Es para Odín! ¡Vuelo! ¡Dedragón de Lushan! ¡Nojado! ¡Ganador! ¡Nadie puede vencer mi puño y escudo! Los frutos del entrenamiento No puedo hacerle ni un rascuño No existe ninguna posibilidad de vencer Una voz Que habla directamente con mi cosmos ¡Hijo maestro! ¡La espada de doble filo! ¡Sí! ¡Claro que recuerdo oírte hablar de eso! ¡Puede ser el arma más fuerte! Pero también tienes el riesgo de herirte con ella En otras palabras Lo mismo que la hace poderosa Es también su punto débil ¿Cómo? ¿Puedes levantarte después de sufrir semejante ataque? No puedo permitirme morir aquí Gracias al viejo maestro Tengo un rayo de esperanza ¡Una oportunidad de vencerte! ¿Hablas de vencerme a mí? Muy bien Entonces Demuestra lo que dices ¡Toma esto! Ventisca valerosa del dragón ¡Ahí! ¡Ascenso dragón Lushan! ¡Ya! ¿Sirio? ¿Cómo lo supiste? ¿Sirio? ¡Sirio! Recuerdas la primera vez que luchamos Mientras peleábamos Viste la pequeña apertura Que no puedo evitar cuando ataco El único punto débil del ascenso dragón Tal y como me advirtió el viejo maestro No me digas que Siegfried tiene el mismo punto débil Ahora que lo mencionas En la leyenda también Así es Según la leyenda Siegfried se bañó en la sangre del dragón Y se volvió inmortal Sin embargo Se le quedó pegada una hoja en la parte baja de la espalda Y esa parte de él Siguió siendo mortal Un ataque justo ahí fue su perdición Siegfried estaba destinado a tener un punto débil semejante Después de renacer como dios guerrero Como yo cuando uso el ascenso dragón Para centrar toda su fuerza en el puño derecho Baja al izquierdo durante un instante Y deja el corazón totalmente expuesto Un espacio minúsculo Tan insignificante como una pequeña hoja Eso fue Impresionante Shiryu Pero escucha pedazo Es cierto que bajo el puño un instante Cuando desato mi ataque definitivo Pero si Shiryu baja la guardia una milésima de segundo En mi caso es mil veces más breve ¿De verdad crees que te dará tiempo A golpear mi corazón En ese preciso instante? Por breve que sea Pondré todo mi esfuerzo en ese momento Este es mi cosmos Y va a arder ¿De verdad crees que puedes vencerme? ¡A luchar! ¡No pienso contenerme! Shiryu se ha jugado la vida Por revelar tu culto débil ¡No desperdicen ese esfuerzo! Es la fuerza de la amistad Si me hubiera evitado ¡Maldies caballerosa del sol! Por primera vez en mi vida Esa no tiene fuerza Sin embargo ¡Espada de Odín! ¡Pegaso! Eso significa Que pondré en juego mi nombre Y aceptaré tu desafío ¿Está tan mal herido Que apenas debería de poder ¿No ves? ¿La posibilidad? De derrotarlo ¿Esto como es que un sueño? ¿Entonces no sale tanta confianza? Debo golpear cuando va A su pie izquierda Aunque sea el más breve ¡Vosnos! ¡Reduce mi lúcero! ¡Ganador! Mi cosmos era más grande Que el tuyo Este es el auténtico poder ¡Mentisca valerosa del dragón! ¡Ahí! ¡Meteoro de Pegaso! ¡No! ¿Qué? ¡Detuve todos los demás Meteoros de Pegaso! ¡Pero este Consiguió dañar mi armadura! Seiya Eres mi... Bueno Nuestra última Esperanza ¡Atena! ¡Atena! Seiya Usa los últimos vestigios De mi cosmos Usa mi último Aliento de vida Te confío En los últimos restos De mi energía vital ¡Hazlo! ¡Seiya! Oigo las voces De todos Vibrando a través De mi cosmos Pegaso ¿Cómo puede seguir luchando? ¿Qué es este cosmos? No es solo Pegaso Siento el cosmos de Shin El de los demás caballeros E incluso el de Atena ¿Es el poder De quienes están convencidos De que luchan por la justicia? ¿O quizá la prueba De que su propósito Es verdaderamente justo? ¿Por qué estás dudando, Siegfried? ¡Acábalos! ¿Qué no me oyes? ¿Sigfried? ¿Los ataques De estos cobardes También te acobardaron? Entonces tendré Que matarlos Personalmente Lady Hilda No es necesario Que te ensucies las manos Quiero poner en juego Mi verdadera fuerza Y comprobar En que bando De esta batalla Reside realmente La justicia Debo salvar a Atena Debo salvarla Si ataco de nuevo Morirás ¿Estás preparado Para eso? Esto terminará El combate Definitivamente Es el fin Pegaso Soy la última esperanza Por el bien de Atena Cosmos de mi corazón Resplandece Con la intensidad Definitiva Ventisca valerosa Del dragón Meteoro de Pegaso Pero ¿Cómo? ¿El meteoro de Pegaso Rechaza mi puño? ¡Seya provocó Un Big Bang! ¡Ah! ¡Lo hice! Con el cosmos compartido De sus amigos Seiya derrotó a Siegfried El más fuerte De los dioses guerreros Seiya empezó a oír Música bella Y seductora Al fin vencimos A los siete dioses guerreros ¿Qué es esta música? Lady Hilda Te advertí Que no debías Subestimar A los caballeros ¿Quién eres? Un mensajero Del templo de Poseidón Vengo del santuario Del mar Sorrento de Siren Uno de los siete Generales marinas ¿El santuario del mar? Sí En este mundo existen Atena en la superficie Hades en el infierno Zeus en los cielos Y el señor Poseidón En el reino marino Al menos deberías saberlo Por órdenes de Poseidón Dios y señor de los mares Vine por Lady Hilda Y Siegfried ¿Poseidón? No ¿Cómo es posible? ¿Él le puso a Hilda El anillo de los nivelungos Y la controla? Poseidón Renacido en la era moderna Desea dominar No solo el reino De los mares Sino también El mundo De la superficie Sin embargo Atena y el santuario Se interponen En su camino Así que consideró oportuno Ordenar a Lady Hilda De Asgard Que gobernara La superficie En lugar de Atena ¿Ordenar? ¿Te refieres a controlar Mediante magia? Lady Hilda Amaba a Asgard Más que nadie ¿Y Poseidón La volvió malvada? ¡Es imperdonable! ¿Así respondes A la bondad de Poseidón Como un traidor? Muy bien Tocaré una melodía mortal En respuesta A semejante actitud ¡Prueba esto! ¿De verdad crees Que puedes vencerme? Todos los que escuchan Mi flauta Mueren ¡A luchar! ¡Sinfonía final! Pegasor Parece que decía No debe ir a mis pulos Sino contrapasa el dos Te he ayudado Jikling No te metas Protegerás Asgard Es dolor De los dos Es su guerrer No te metes Expia tu frutua Por enfrentarme a ti Escucha ¿Tú tienes la locura? ¿Tú tienes la locura? ¿Tú tienes la locura? ¿Tú tienes la locura? Lady Inda Perfecto Ganador Ahora te darás cuenta De lo fuerte Que soy Soy Siegfried Dios guerrero De Lady Inda ¿Cuántas veces Tengo que decirlo? Es imposible Escapar De la música De mi flauta A menos Que no la oiga Idiota Vas a perforarte Los tímpanos Ni siquiera una acción Tan drástica Te salvará De mi sinfonía final Todavía la oigo Me perforé Los tímpanos Pero todavía oigo Esa flauta maldita Taparte los oídos O perforarte los tímpanos Eso no afecta En nada a mi música Resuena directamente En tu cerebro Estás acabado ¡Muere! Siegfried ¿Qué? ¿Cómo? Perdió los cinco sentidos Está prácticamente muerto ¿Por eso puede moverse Incluso después de oír mi flauta? ¡Sorrento! ¡Prepárate para morir! ¡Ya! Siento un cosmos increíble En su interior ¡Detente! ¿Qué haces? ¡Suéltame, Siegfried! ¡No! ¡Sigfried! Adiós Asgard Mi hogar Pegaso Dejó a Lady Hilda En tus manos Regresaré a los cielos Donde esperan Mis amigos Y seré una estrella protectora Desde las alturas Adiós Adiós, Pegaso Y caballeros de Atena ¡Sigfried! Juro que tu muerte No será en vano Siegfried Siegfried Supo que Hilda Estaba siendo controlada Como parte de un plan de Poseidón Siegfried luchó por proteger su orgullo Como dios guerrero Y sacrificó su propia vida Y sacrificó su propia vida para vencer a Sorrento de Sirene Mientras peleaban La vida de Atena se estaba apagando ¡Ah! Sorrento Todo era palabrería En cuanto a ustedes derrotaron a todos mis dioses guerreros Pero cumplieron su propósito ¿Qué? La muerte de Atena es segura ¿Qué esperanza les queda? Conseguiré la espada de Balmung Ya tengo los siete zafiros de Odín Ya casi Casi lo logramos Atena morirá pronto Y cuando eso ocurra Gobernaré la superficie en nombre de Poseidón Nada se interpondrá Este es mi cosmos Y va a arder Arrodíllate ante mí Y te perdonaré la vida ¡A luchar! ¡A un lado, Hilda! ¿No sientes nada por la muerte de Sirene? Ya verás de lo que es la parte de Atena Lo probaré con esto ¡No te muevas! ¡Lo pagarás! ¡Sigrid! ¡Puro que tu muerte no será en vano! ¡Lo pagarás! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Sigrid! No podremos salvar Atena Ni al mundo ¿Qué puedo hacer? ¡¿Qué puedo hacer? Antes de que el cuerpo es el que no salió Debo usar los artigos de Odín ¡No! ¡Por el aguillo de los mares! ¡Ya casi! ¡Lo lograron! El mundo entero ¡No te haces el apicio! ¡Odín! ¡Te mandaré a ti! ¡Lo pego de ti! ¡Sí, lo puedo! ¿Es posible que te haya venido? No hay ninguna esperanza de salvar Atena ¿Qué pasa? ¿Qué nos queda? ¡No! ¡Ganador! Mi cosmos era más grande que el tuyo Mi cosmos desaparece ¡Debo... salvar a Atena! ¡Ah! ¡Odín! ¡Confíame la espada de Balmung! ¡Permíteme salvar a Atena! ¡Odín! ¡Contéstame! ¡Por favor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué? ¡Contéstame! ¡Odín! ¡Ja, ja, ja! ¡Pegaso! Asgard es una tierra costera situada en el Océano Ártico. Esto nos sitúa bajo los auspicios del Santuario del Mar desde hace mucho tiempo. Así que ni siquiera Odín, dios de Asgard, puede contrarrestar los deseos de Poseidón, dios de los mares. ¡Imposible! Entonces, ¿cómo podemos salvar a Atena? ¡No pueden! ¡No pueden! ¡Les aseguro que morirán junto a ella! ¡Anillo de los Nibelungos! ¡Desata tu ira sobre todo aquel que se levante contra mí! ¡Ah! ¡Odín! ¡Ah! 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 ¡La espada de Balmung! ¡Atena! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No puede ser! ¡Esa es la túnica de Odín! ¡La que llevó durante la Era de los Mitos! ¿Pero por qué? ¿Por qué la tiene él? ¡Mi armadura! ¡Seya! ¡Lleva la túnica de Odín! ¿Por qué Odín hace esto? ¿Dar su armadura y la espada de Balmung a un caballero? ¿Odín está de parte de los Caballeros de Atena? Odín, tengo fe en ti. Arrodíllate ante mí y te perdonaré la vida. ¡A luchar! ¡Por el anillo del Odín de Lugos! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Si no posee tu odio ser espada de Balmung! ¡Yo no le tomo a la túnica de Odín! ¡Esta es la rueda de Balmung! ¡No puedo usarla para liberar a Ilda de la maldición que sufre! ¡Y salvar a Atena! ¡Le salvaré la vida! ¡Lleva demasiado tarde! ¡El Cosmo de Atena está a punto de desvanecerse! ¡Espada de Balmung! ¡Atena caerá antes de que pueda romper la maldición de Ilda! ¡No puedo sentirlo! ¡El pueblo de Atena desaparece! ¡El mal vencerá! ¡Es como si estuviera corriendo toda la sangre de Atena! ¡Ah! ¡No tengo tiempo para eso! ¡Debo liberar a Ilda rápido! ¡Arde, Cosmo! ¡El Cosmo definitivo! ¡Me aportará valor! ¡Y fuerza! ¡Ganador! ¡Deberías haberme hecho caso! ¡Ganador! ¡Deberías haberme hecho caso! ¡Este es mi Cosmos! ¡Y va a arder! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Kaibo! ¿Quién defenderá? ¿Quién defenderá nuestro mundo? ¡Metió! ¡Arde, Cosmos! ¡Despierta! ¡Se activa sentido! ¡Ya es demasiado tarde! ¡El Cosmos de Atena está a punto de desvanecer! ¡Se va a apurar! ¡Varante! ¡Ya me da a de lo que es! ¡Atena a ver si quiera volver a la maldición de Inca! ¡Esto se ha hecho! ¡El Cosmo de Atena ahora! ¡El mal perecerá! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! El poder tiene la espada de Balmyn. Ese era el poder de mi cosmos. Pegaso, ¿crees que puedes cortarme? Vamos, Pegaso. Si vas a atacarme, adelante. Puede. ¿Puede esta espada acabar con la magia que afecta a Hilda? Aunque pueda, quizá eso signifique matarla. ¿Qué? ¿Qué es este cosmos? Es como si alguien me hablara directamente desde esta túnica sagrada. ¡Odín! Creo en ti y salvaré a Atena. ¡Ah! 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 Hilda... la... la ataqué. El cosmos de Saori, el cosmos de Atenas se desvanece. Hilda, contéstame, Hilda. ¿Fracasé en mi intento de salvar a Atenas y de salvar al mundo? Mate a Hilda. Odín, ¿no queda esperanza alguna para mí? Saori, Atenas, morirá. ¿Es el fin del mundo? Odín, préstame tu fuerza. Perdona mis pecados, quítame la vida si es necesario. Pero salve este mundo y Atenas. Hilda. Si Odín oye mis oraciones, quizá todavía podamos salvar al mundo. El cosmos de Saori, de Atenas, sigue ahí. Está creciendo. Brilla cada vez más. ¡Saori! ¡Sigue viva, Atena! ¡Seilla y los demás! Incluso cuando la magia de Poseidón me controlaba, podía verlo todo. Por favor, perdonen mis crímenes contra Atena y contra ustedes. Freya, apenas puedo imaginar lo que habrás sufrido. ¡Hilda, hermana! Hilda, has pasado por pruebas mucho más duras que cualquiera de nosotros. Ahora, debes procurar que tu dolor y tu tristeza no sean en vano. Por favor, sigue defendiendo tu hermoso país de Asgard. Te prometo que lo haré, Atena. Con la túnica de Odín resucitada, defenderé a Asgard de todo mal. ¡Eso te lo prometo! Siegfried, lo juro ante ti y ante los demás dioses guerreros. Después de varias batallas contra los guerreros de Asgard, reunieron los siete zafiros de Odín y usaron la espada de Balmung para liberar a Hilda del control de Poseidón. La vida de Atena estaba a salvo y habían protegido la paz en la tierra. Los caballeros creyeron que su lucha por fin había terminado. ¡Se... ¡Seilla! ¡Es Atena! ¡Ah! ¡Seilla! ¡Atena! Sin embargo, Atena sufrió el ataque de una enorme ola y fue raptada por un enemigo desconocido. ¿Quién se había llevado a Atena? Sin tiempo de descansar ni recuperarse, Seilla y los caballeros se vieron inmersos en una nueva batalla. Por favor, elige la batalla que deseas librar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!